El tema de las cuotas societarias, gracias a Dios están colaborando la gente. Digamos, están al día, mucha gente no se ha atrasado prácticamente nadie, gracias a Dios, en ese sentido están colaborando. Después el club está haciendo mantenimiento lo esencial, corte de pasto, limpieza. Hemos pintado el Zoom, un salón que se usa a usos múltiples. Gracias a Dios conseguimos colaboración para pintar la parte del salón exterior, enfrente de la pileta, sería para explicarle a la gente lo que estamos haciendo. Eso fue colaboración de donaciones de pintura, el frente de la entrada del club también se va a pintar. Bueno, y después te cuento que hay una ayuda económica de la nación, que hay que presentar unos papeles. Hay que estar en condición el club, digamos, con todo lo que es administrativo. Bueno, lo estamos presentando, calculo que esta semana terminamos cerrando eso. Bueno, después esperemos cuando llegará la parte de la entrega del dinero. Bien, ¿están realizando actividades para recaudar fondos también y colaborar con la economía del club? Sí, hemos hecho la semana pasada una venta de arroz con pollo, que también quiero agradecer a la población, porque no solamente los socios simpatizantes del club han comprado, sino en general han comprado la gente del pueblo y hemos vendido 230 porciones. Nos quedó un dinero, digamos, por la época, está muy interesante y por eso quiero agradecer. Y ahora el 31 de este mes estamos haciendo pollo a la parrilla. Bueno, también creo que vamos a andar bien en la venta. ¿Cómo se puede hacer para comprar el pollo a la parrilla? Bueno, se puede llamar a un teléfono que hemos puesto, que es 03476-1560-1550, que es el mío propio. Y si no, con todos los miembros de la comisión, ellos están vendiendo y gente que colabora también, que los ponen en su estado de WhatsApp. Y bueno, gracias a Dios tenemos muy buena colaboración con eso. Bien, hablábamos antes de que el club, por la cuestión del aislamiento, está cerrado, las actividades no se están realizando. ¿Hay alguna novedad de cuándo puede llegar a volver? ¿Hubo alguna charla con la comuna para ver qué va a pasar? ¿Si se puede establecer algún tipo de protocolo, al menos, y empezar de a poco a reactivar algunas actividades deportivas? Sí, las actividades del club se cerró el 15 de marzo. Bueno, quedó completamente cerrado. Bueno, lo que es el tema de cuotas de actividades, no se está cobrando nada. Y el tema de que con Juan Pío Drogeta hemos charlado, tenemos siempre, estamos en contacto, pero no se ha tocado el tema de, digamos, devolver las actividades en sí. Es un club de club boca, tiene muchas partes, digamos, de gastronómico, y eso está todo también todo frenado. Digamos, tengo pagos los salones por ahí para noviembre, perdón. Bueno, estamos esperando, la gente por ahí pregunta en qué situación, pero hoy por hoy todavía no hemos sentado a charlar con el presidente comunal de ese tema. Claro, es un tema complicado también lo que es el espacio de salón de eventos, porque bueno, como vos decías bien, uno por ahí programa con anticipación para realizar el evento, pero no hay fecha para reprogramarlo. No, hoy por hoy lo único que le puedo contestar, esperemos que se levante la cuarentena y de ahí reprogramaremos las actividades, digamos. Gracias. Gracias.